La Guardia Civil, en el marco de la operación Matrix, ha detenido a seis personas que robaban en viviendas de Toledo y Madrid, incluso con inclinos en el interior. En uno de los robos cometidos en la localidad toledana de Recas, hirieron de gravedad a uno de sus habitantes. Con esta operación, también ha sido detenida una séptima persona, como presunta autora de un delito de receptación, al comprar efectos procedentes de los robos. En total, se han esclarecido 42 delitos, de los que 19 son robos en viviendas de Toledo y Madrid. ¡Gracias por ver el video!